con Ramón Roca, director del periódico de la Energía. Ramón, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Javier, ¿qué tal? ¿Tú crees que será posible que se cumpla ese vaticinio de Pedro Sánchez y que cerremos el año pagando lo mismo en Energía que en el 2018? Bueno, yo creo que no, es prácticamente imposible. Estamos ante un año de récords totales. Venimos de la factura de abril, mayo, junio, julio más altas de esos meses en la historia y en este agosto hemos batido ya todos los récords sabidos y por haber. Entonces, bueno, se espera que en los próximos meses el precio del mercado mayorista vaya encrechendo y que veamos precios bastante más altos, sobre todo de cara al invierno. Por lo tanto, es muy complicado que se pueda ver una factura parecida a la de 2018. Teniendo en cuenta un poco los datos a futuro, saldría más o menos una tarifa de un tipo de consumidor medio en España de unos 890 euros en este 2021. En 2018 eran 106 euros menos. Esa diferencia es muy grande como para poder hacer algo, activar alguna medida de cara al tiempo que queda para el resto del año para poder convertir facturas de 85 euros en facturas de 45-50 para poder llegar a esa media. Entonces, yo lo veo muy complicado que veamos eso. Pero bueno, yo creo que algunas en la manga se debe guardar el presidente Sánchez y veremos cuál será. Pues veremos, veremos cuáles se serán en la manga. Siempre se ha dicho, Ramón, que el porcentaje de la factura es un 70% de impuestos y solamente el 30% de consumos. Pero con el disparo que ha sufrido la energía en origen, ¿se sigue manteniendo ese equilibrio de porcentajes? Bueno, realmente no es un 70% de impuestos. Anteriormente era más o menos un 30-35% de lo que era el precio del mercado eléctrico, lo que repercutía en la factura de la luz. Y luego eran impuestos más costes no regulados y peajes. Por lo tanto, hay que saber diferenciar las cosas. Si es cierto que los impuestos anteriormente eran un 26-27% de la cesta y ahora con la reducción del IVA, eso ha hecho que, por ejemplo, el precio mayorista de la electricidad esté costándonos un 40-45% del total de la factura en estos momentos. Pero si el gobierno quisiera, ¿nos podría aliviar un poco el peso de estas facturas que estamos pagando? Sí, todavía hay margen. Ellos están ingresando mucho dinero con las subastas de derechos de CO2, que este año se podrían alcanzar unos ingresos aproximadamente de 2.500 millones, más todo lo que están ganando a través del IVA durante los primeros seis meses y también ahora, porque ganan un 10% con unos precios que son muy altos. Por lo tanto, también los ingresos son mayores de lo que sería normal. Por lo tanto, hay bastante margen y yo creo que sí se va a tocar la fiscalidad aquí antes de que acabe el año. Yo creo que el impuesto especial a la electricidad no se puede anular por normativa comunitaria, pero sí se puede suspender o reducir al 0%, al igual que se ha hecho con el impuesto a la generación. Y es posible que veamos a lo mejor también una reducción fiscal para los consumidores vulnerables, que a lo mejor le hagan un IVA súper reducido del 4%. Pero bueno, hay que esperar un poco a ver qué medidas se pueden tomar. ¿Qué te parece la propuesta de Podemos de crear una empresa nacional pública energética con la intención de abaratar los precios? Bueno, pues es una idea más de Unidas Podemos. No sorprende, pero es que tampoco tiene ni pies ni cabeza. Ya lo ha dicho el Gobierno por H y por B, es una medida que por ahí no van a pasar, porque NOV va a arreglar el problema de los precios. ¿Qué se consigue con una eléctrica pública teniendo, por ejemplo, como dicen, 700 megavatios de control o de gestión de la hidroeléctrica? Pues nada, porque la hidroeléctrica son 17.000 megavatios que tienen las compañías eléctricas en concesión. Pues por poseer 700 megavatios tú no vas a poder hacer absolutamente nada. Entonces, si no tienes generación, pues prácticamente puedes luchar contra ello. Y de todas formas, el precio lo está fijando, aunque sea la hidroeléctrica, porque va pegada con el coste de oportunidad al gas, quien lo está fijando realmente es el precio del gas. Si no, la hidroeléctrica sería más barata, si el gas fuese más barato. Pero como es el precio del gas y los derechos de emisiones los que están generando estos altos precios, pues finalmente te da igual tener una energética pública. Puedes ver los altos precios que también se están viendo en Europa y tienen compañías públicas. En él, en Italia, y es más caro que nosotros, por ejemplo. Incluso en Francia, con EDF y su nuclear, también están teniendo precios bastante altos. ¿Qué es lo que sucede? La diferencia es que en España se gestiona mucha energía en el pool, en el mercado eléctrico mayorista, cosa que no sucede tanto en estos países. Por eso no hay, digamos, en Europa esta euforia o esta euforia de desmedida que se está viendo aquí en España con el escándalo de la electricidad. Es cuestión de tratar de trasladar energía a otros mercados que se pueden crear, de tal manera para que no se dependa tanto, por ejemplo, de la cotización del gas, que en estos momentos está en récords históricos. Un último detalle, Ramón. ¿Estamos pagando aquí en España el haber demonizado a la energía nuclear? En parte sí, en parte sí, porque claro, si no se llega a haber hecho la moratoria nuclear del PSOE allá cuando estuvo Felipe González, pues probablemente tendríamos más energía nuclear y a lo mejor no tendríamos que depender tanto de los ciclos combinados ahora. Pero bueno, eso es pasado. A mí es que tampoco eso me… Yo lo que creo que hay que hacer es tratar de conseguir que la energía nuclear que tenemos en la actualidad se mantenga lo máximo posible, porque es una energía base que es fundamental para el sistema eléctrico y es barata y no contamina. Por lo tanto, eso es lo que necesitan los consumidores españoles. Y yo creo que hay excesiva ideología en algunas medidas que están yendo en contra ahora de esta energía, como puede ser el recorte que requieren aplicar. Y eso puede poner en peligro el futuro de estas centrales. Entonces, si nos vamos a quedar también sin nucleares, que ya sabemos que hay un calendario que se cerrará entre 2027 y 2035 todas las centrales, pues si les seguimos apretando las cuentas a través de impuestos o a través de recortes, pues al final las eléctricas tendrán que cerrar antes de lo previsto estas centrales. Y si eso sucede, pues tendremos que quemar más gas y eso será mayor coste para nuestra electricidad. Así que yo creo que estaría bien, por lo menos, dar un repaso a todo esto y ver qué puede suceder en el futuro. Ramón Roca, director del periódico de la Energía, gracias por habernos acompañado en los Intocables. Muchas gracias a vosotros. Hasta otra. Un saludo. Don Luis, ¿cómo lo ve usted?